Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Sobre este foro nacional para el apoyo federal presupuestal en materia de transparencia, llevado o realizado de manera coordinada entre el Instituto Nacional de Acceso a la Información, EINAI, el IMIPE y por supuesto la Comisión de Entidades Federativas del Sistema Nacional de Transparencia. Gracias. Gracias. Con la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y los resultados de dos importantísimos instrumentos, como son el Censo y la Encuesta Nacional de Transparencia elaborados por el INEGI, así como de otros instrumentos de medición, nos hemos percatado de problemáticas de diversa índole a las que se están enfrentando tanto los organismos garantes como los sujetos obligados de los Estados. Solo a guisa ejemplo mencionaré algunos datos. La atención a 4.065 criterios y 225 formatos, de los cuales 1.431 criterios y 79 formatos corresponden a las obligaciones de transparencia comunes, y 2.634 criterios y 146 formatos son de las obligaciones de transparencia específicas, es decir, todo en lo que se refiere a la carga de la información, de la Plataforma Nacional de la Plataforma Nacional de Transparencia por parte de los sujetos obligados. Otro dato, de los 49 inmuebles que ocupan los 33 organismos garantes del país, en solo 5 de ellos, solo 5 de ellos son propios, 39 son arrendados, uno es compartido, y 4 pertenecen a otra categoría no especificada. Es importante este punto, toda vez que los recursos que se destinan para la renta de dichos inmuebles, sin duda alguna, podrían ser destinados para otros fines no menos importantes. 12 organismos garantes no cuentan con personal destinado a la administración de archivos y gestión documental. La población, de 18 años y más, tiene poco interés en consultar activamente la información que genere el gobierno, 76% de ellos manifestó no tener interés en solicitar información, 86% no consultó una página de internet del gobierno en el último año, por supuesto me refiero de información específica, de esta información específica, se desprende la poca confianza en la información gubernamental en general. Aún cuando el 96% de la población proporcionó sus datos personales a alguna organización, la mayoría no están enterados de cómo serán o cómo serán tratados sus datos. 78% de ellos no han leído un aviso de privacidad. Es evidente que existen una serie de retos en el seno de los organismos garantes de las entidades federativas, que en buena medida se vinculan con un aspecto de naturaleza presupuestal. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo ser frente al amplio número de obligaciones de transparencia, tanto comunes como específicas, combinada esta actividad con la atención a los criterios y formatos que tienen que ser llenados por los sujetos obligados? ¿Cómo ser para que los organismos garantes cuenten con un edificio digno y los recursos que se destinan a la renta de inmuebles sean destinados a fortalecer sus funciones de garantizar el derecho a que están obligados? ¿Cómo ser para que los organismos garantes cuenten con personal destinado a la administración de archivos y gestión documental? ¿Cómo ser frente para que la población aumente su interés en consultar activamente la información que genere el gobierno y tenga, desde luego, mayor confianza en ella? Y, adicionalmente, ¿cómo contar con más recursos para promover la protección de datos personales? ¿Cómo contar con servidores públicos de cada sujeto obligado, debidamente capacitados, para hacer frente a la demanda ciudadana que en el día a día se va presentando en las oficinas gubernamentales? ¿Cómo fomentar la rendición de cuentas, la transparencia, la participación ciudadana, la estrategia de gobierno abierto, la accesibilidad? ¿Y no se diga la innovación tecnológica si los sujetos obligados y los organismos garantes no cuentan con el principal instrumento tecnológico, como los equipos de cómputo necesarios o herramientas para realizar sus actividades? Esto último va de la mano con fomentar el desarrollo, administración, implementación y funcionamiento, por supuesto, de la Plataforma Nacional de Transparencia. Es por ello que el legislador federal previó, tanto en la Ley General de Transparencia como la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, que con respecto a recursos presupuestales de los organismos garantes, estos deban contar con un presupuesto adecuado y suficiente que les permita contar con una estructura administrativa necesaria para la gestión y desempeño de sus atribuciones. En este sentido, tenemos ejemplos claros de aumentos en presupuestos o en sus presupuestos, como son el caso de Aguascalientes, que de 11 millones en el año 2015 pasó a contar con 21 millones, 21.26 millones en el año 2016 y 2017, Coahuila, que pasó de 34 millones en 2015 a 43 en 2016 y a 45 en el 2017, Michoacán, que de 9 millones, 9.44 millones en 2015 pasó a 19 millones en 2016 y a 23 millones en 2017, Quintana Roo, que de 23 millones pasó a 26 en el año 2016 y a 43 en el año 2017, Sonora, que de 19 millones pasó a contar con 24 millones en 2016 y a 30 millones en el año 2017. Sin embargo, tenemos estados como Chiapas, que de 15 millones que ejerció el año 2015 y 16 pasó a 9 millones de pesos en el año 2017, u otros estados como Baja California Sur, Colima, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro y Tlaxcala, cuyos aumentos en el mismo lapso, 2016-2017, en promedio aumentaron tan solo en 1.2 millones de pesos. Repito, es un promedio, pero en muchos de estos casos el aumento ni siquiera llegó al millón de pesos. Por otra parte, ha habido voces de comisionados, tanto del orden federal como locales, así como los legisladores versados en el tema de la transparencia, que han hecho sendas propuestas para resolver todo este tipo de problemáticas a las que inicialmente hemos hecho referencia. En este sentido, me permito hacer un recuento breve de las propuestas que se han registrado, incluso en forma cronológica. La primera, siendo alguna, todos la conocemos y desde hace muchos años, el comisionado Oscar Guerrafort, habla de crear un fondo aporta del ramo 23 del presupuesto de egresos de la federación, a través del cual se han transferido recursos etiquetados de la federación exclusiva y directamente a los órganos garantes de la transparencia y el acceso a la información pública de las entidades federativas. Las aportaciones del fondo tendrían un carácter complementario al presupuesto. Esto implica un mayor esfuerzo por parte de los congresos estatales para destinar recursos a sus respectivos órganos garantes. Es decir, los recursos aportados por las entidades siempre deberán, por la entidad, siempre deberán ser mayores a los proporcionados por la federación. La segunda, la senadora Laura Rojas Hernández, habla de la creación de un fondo en favor de la transparencia, cuyo propósito es transferir recursos a los organismos garantes para ser destinados a actividades de vigilancia, evaluación del desempeño de los sujetos obligados, así como la difusión y promoción del derecho al acceso a la información y la cultura de la transparencia y protección de datos personales. La tercera, la comisionada presidenta de la Infoem, Josefina Román Vergara, señala la creación de un fondo de aportaciones para el fortalecimiento de la transparencia, cuyo objetivo principal sería fortalecer la capacidad de respuesta de los organismos garantes de las entidades federativas a fin de elevar la eficiencia y eficacia en el fomento, difusión y promoción de la cultura de la transparencia y rendición de cuentas con estricto respeto a la autonomía y gestión en el ejercicio del gasto. La cuarta, del comisionado Javier Martínez Cruz, propone, también él propone la creación de un fondo de aportaciones para la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales enfocado a resolver primordialmente problemáticas de infraestructura física de los organismos garantes así como fortalecer la rendición de cuentas de los sujetos obligados. La quinta, la senadora Lisbeth Hernández Lecona, quien nos acompañó hoy y ella se trata, la grupo se trata de una iniciativa que reforma y adiciona diversos artículos de la ley de coordinación fiscal para crear el noveno fondo de aportaciones para el acceso a la información pública, la transparencia y la protección de datos personales. Los recursos se destinarían exclusivamente a garantizar la transparencia, el ejercicio del derecho a acceso a la información, el ejercicio de la protección de datos personales y los requerimientos que demande la Plataforma Nacional de Transparencia. La sexta, los integrantes de la Coordinación Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia se han pronunciado por la creación de un fondo nacional para la transparencia y apoyo a la gestión de los organismos garantes. Con ello, se busca el fortalecimiento de infraestructura tecnológica, sistemas, procesos y recursos humanos de los organismos garantes con recursos provenientes de dicho fondo. El impulso al desarrollo institucional de los organismos garantes mediante el diseño y desarrollo de las bases para un servicio profesional de carrera, capacitación permanente y certificación de personal de los organismos garantes, etc. La séptima, del Grupo Parlamentario del PRI, por conducto del diputado Pedro Luis Noble en Monterrubio, ha propuesto la creación de un fondo denominado Pro Transparente dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación, del PEF, que maduralmente consiste en otorgar recursos provenientes de las participaciones a los gobiernos de los estados a fin de que puedan fortalecer sus institutos de acceso a la información pública. Se señala un porcentaje específico, el 0.06% de la recaudación federal participable para constituir un fondo de 1.480 millones de pesos. Como ustedes ven, como ustedes verán, como ustedes bien saben, el gasto federalizado se integra de los siguientes tres ramos generales de presupuesto de Egresos de la Federación. El ramo 28, por un lado, participaciones federales, el ramo 33, aportaciones federales y el ramo 23, provisiones salariales y económicas. Por supuesto, no es mi intención explicar cada uno de estos tres conceptos, simplemente referiré algunos aspectos específicos. Las participaciones federales consideradas en el ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación son recursos federales que se entregan a las entidades federativas y sus municipios con el fin de compensarles su aportación a la economía del país. Esta es una gran diferencia con las aportaciones federales del ramo 33, ya que estas últimas se reparten con el objeto de subsidiar los ingresos de aquellos estados y municipios que tienen mayores niveles de pobreza. Las participaciones federales, además, son recursos que la Federación transfiera a las entidades federativas y que éstas los ejercen libremente en la producción de bienes y servicios que consideren necesarios. En otras palabras, las participaciones federales son recursos que los estados y municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales son recursos etiquetados o condicionados porque la Federación determina en qué se deben gastar. Por otra parte, el ramo 23 es un instrumento de política presupuestaria y tiene como es objetivos otorgar recursos a las entidades federativas y municipios a través de fondos específicos que son solicitados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por las entidades federativas y municipios firmando un convenio para su transferencia. Como hemos podido ver, hasta ahora las alternativas y mecanismos de apoyo presupuestal que se han venido planteando son variadas, es decir, en algunas de ellas se implican una reforma a la ley de coordinación fiscal, mientras que en otras alternativas requieren solamente de la decisión para la creación de un mecanismo que corresponda en el presupuesto de egresos de la Federación. Me parece que sería un tanto atrevido de mi parte pronunciarme sobre uno u otro mecanismo, pues el objeto precisamente de este foro es analizar y discutir cuál de estas alternativas y mecanismos de financiamiento es el técnicamente más apropiado. Y es por ello que precisamente se convocó a este foro nacional y de ser necesario en otros foros subseguientes a los tomadores de decisiones quienes, como todos sabemos, tienen la última palabra en el ámbito de sus respectivas competencias, ya sea en cuanto a la viabilidad de una posible reforma a la ley de coordinación fiscal, o bien la inclusión del mecanismo técnico más adecuado en el presupuesto de egresos de la Federación. Me gustaría solamente poner sobre la mesa para la reflexión y el análisis que actualmente el INAI, con motivo de los procedimientos de imposición de sanciones en materia de protección de datos personales en posesión de particulares desde el año 2012 a mayo del año 2017, podrían integrarse a la Tesorería de la Federación por concepto de multas poco más de 311 millones de pesos, repito, por concepto de imposición de sanciones a raíz de infracciones por particulares en cuanto a la debida protección de datos personales. Por lo que sería oportuno discutir la posibilidad de que esos recursos o un porcentaje de ellos fuese parar a un mecanismo que decidan los tomadores de decisiones que permitan el financiamiento presupuestal en lo que ya se ha dicho, en la promoción y difusión de los derechos, en la capacitación de los sujetos obligados, en la profesionalización del personal de los organismos garantes y en el fortalecimiento del diseño institucional de los propios organismos garantes de las entidades federativas. Lo dejo como un elemento más que pueda abonar a la discusión sobre el tema que nos ocupa. Finalmente, no quiero pasar por alto que el Sistema Nacional de Transparencia, por mandato de ley, está trabajando intensamente en la construcción del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 2017-2021, mejor conocido como PROTAI, el cual será el instrumento rector de toda política pública en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y la coadyuvancia en archivos. Este instrumento será el hilo conductor no sólo de todos los que integramos el Sistema Nacional de Transparencia, sino también de todos los sujetos obligados en el cumplimiento, en el cumplimiento de metas, objetivos y con las estrategias que se están, o que están siendo consensuadas a lo largo de un proceso de negociación, de discusión y análisis entre todos y especialmente con expertos en los derechos que nos toca garantizar. Pensar en respaldar el PROTAI en términos presupuestales también es un punto a considerar en el ánimo y voluntad de los tomadores de decisiones. Les agradezco muchísimo la atención y ahí están las consideraciones. Gracias, comisionada Javier Monterrey Chacat, por su intervención. Le damos el uso de la voz a la comisionada Mireia Antíagra Virso, del órgano garante de este bello Estado de Morelos. Adelante, comisionada. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Con la oportunidad que me permite el hecho de que me ha solicitado la senadora Lisbeth Hernández leer algunas de las líneas que ella dejó respecto de su participación, porque se tuvo que retirar, dada una reunión urgente que le surgió y con el permiso de mis compañeros que me acompañan aquí en la mesa, yo voy a dar lectura a un resumen del documento que dejó la senadora, no sin antes darle la bienvenida de nueva cuenta a nombre del INIPE a esta su casa a Morelos y agradeciendo el acompañamiento de todos ustedes y como lo comentaba la comisionadora Ivón, presidenta de este instituto, lo que haga uno, pues va a repercutir en todos. Entonces, yo creo que estamos en un muy buen momento para hacer todos, todo por todos. De acuerdo con la OCDE, la integridad se ha convertido en la condición fundamental de los gobiernos, con el fin de proveer un marco confiable y efectivo para la vida económica y social de sus ciudadanos. La integridad se traduce en que la conducta de los servidores públicos debe estar alineada con los propósitos públicos del organismo donde se desempeñan, las operaciones de los mismos deben ser confiables, los ciudadanos recibir tratamiento imparcial sobre la base de legalidad y justicia. Los recursos públicos deben utilizarse en forma efectiva, eficiente y correcta, así como los procedimientos de toma de decisiones deben ser transparentes al público para permitir el escrutinio y enmienda pública. Por ello, es que el gobierno en nuestro país se ha sumado a los esfuerzos mundiales realizados para cambiar el rumbo de las sociedades y garantizar su bienestar y desarrollo humano. Por ello, además, los legisladores, hablando a nombre de la senadora, hemos trabajado desde el ámbito de nuestra competencia para brindar las mejores condiciones de trabajo a los órganos garantes, tal como su servidor ha presentado diversos exhortos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como a la Cámara de Diputados encargada de aprobar el presupuesto de egresos para poner especial atención al seguimiento en el trabajo de los órganos garantes de transparencia de los estados, que con un nuevo empuje y vigor piden que se dote de nuevas herramientas normativas y presupuestales para seguir generando el engranaje que consolide la participación ciudadana en las distintas latitudes del país, de manera tal que se destine un recurso federal etiquetado para programas y proyectos específicos y sobre todo para el cumplimiento eficaz de sus atribuciones. Para que exista autonomía presupuestaria de los órganos garantes de la transparencia en las entidades federativas, se ha considerado que ellos se elaboren y presenten al Ejecutivo en su presupuesto de egresos, el cual deberá pegarse a las normas presupuestales sin suficiencia. Incluso se ha valorado la creación de un fondo especial, esto a partir de una propuesta presentada por un comisionado del Infoem, el comisionado Javier, que anda por aquí. No lo veo, pero que en su momento, dentro de los trabajos que realizó la región centro, le presentó una propuesta a la senadora Lisbeth Hernández, a partir de la cual ella retoma y presenta una iniciativa, que yo creo que él en su intervención ya les platicara más a fondo, pero que finalmente fue uno de los precedentes que han contribuido a lo que el día de hoy se está trabajando y ya lo que anteriormente también se había trabajado, cuyo espíritu es establecer la participación que corresponda a las haciendas públicas federales y municipales en los ingresos federales, distribuyendo entre ellos dichas participaciones, lo que impactaría en materia de recaudación y se generaría un rubro más en los presupuestos de los estados. Es por ello que el INAI y todos los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia deben seguir impulsando iniciativas que permitan la suficiencia presupuestal y la mejor distribución de los recursos en los estados para apoyar a los organismos garantes locales en sus actividades de planeación, implementación, seguimiento y evaluación de sus funciones. Se trata de un tema importante en la agenda desde que se publicó la nueva ley a la fecha y que sin duda debe atenderse mediante la coordinación de esfuerzos entre diversos actores públicos. Finalmente, la senadora desea expresarles a todos que en el Senado de la República seguirá atenta a los planteamientos y abierta a escuchar nuevas alternativas que permitan la realización del derecho humano de acceso a la información. Es cuanto por lo que la senadora señala aquí, yo lo voy a dejar a quien está moderando la mesa para que pueda también hacérselos llegar y a nombre de ella también volverles a comentar a quienes están encabezando este esfuerzo de todo el país, que en cuanto se inician de manera práctica los trabajos para el impulso y empuje de este proyecto que hoy se va a discutir, ella estará abierta para escucharles y en lo que su servidora pueda servir como enlace con la senadora, también pues me pongo a disposición. Bienvenidos todos de nuevo a Morelos, muchas gracias y esta es la participación de la senadora. Muchas gracias. Gracias, comisionada Mireia Artega Dirzo, por su intervención. A continuación le daremos el uso de la voz a la comisionada Josefina Román Vergara, comisionada presidenta del INFOEN. Adelante, comisionada Josefina Román. Gracias, muy buenos días nuevamente, me da mucho, mucho gusto saludar a amigas y amigos. Esta está mejor, gracias. Así como si estamos en sesión. Muchas gracias, insisto. Yo sé que el tiempo es corto, por supuesto que seré muy breve respetando el tiempo de los demás y además, bueno, mis compañeros que también los que vienen tienen cosas muy importantes que decir, pero bueno, yo quiero destacar que haya permanecido con nosotros el comisionado Acuña. De repente sabemos que todos tenemos muchas cosas que hacer, pero aquí está. Y también, bueno, quiero saludar y destacar la presencia del diputado Raimundo Garza. El diputado Raimundo Garza es diputado del Estado de México y este día nos acompaña, diputado. Muchas gracias porque nos ha apoyado. Sabemos que no es fácil, pero siempre nos ha acompañado en todas las batallas que tenemos que hacer como órganos garantes. Y a nombre del Pleno, bueno, es una buena oportunidad para reconocerle, diputado. Gracias. Bien, miren, yo les quiero platicar algo. Si me ayuda alguien a pasar la diapositiva, por favor. Ahí está. No la voy a, ni se alcanza a leer y no la voy a platicar toda, porque además ya el comisionado Monterrey muy bien ha destacado algunos de los presupuestos de los órganos garantes locales. Y decíamos, destaca por ejemplo Michoacán, destaca Aguascalientes, que más que el doble se duplicaron. Pero aún así, si nosotros hacemos comparaciones con media nacional, por ejemplo, per cápita, o con el presupuesto del gobierno del Estado de que se trate, no por un incremento que se haya tenido del 100% o de más del 100%, el órgano garante resolvió su situación económica o financiera. En realidad, la situación de los órganos garantes del país, en realidad, no es nada buena, aunque nos fuéramos a los presupuestos más altos. Y pongo de ejemplo el del Estado de México. El del Estado de México parece ser un presupuesto alto importante, pero igual si nos vamos a la media nacional, por supuesto que estamos muy por abajo de la media nacional, porque ayer lo decíamos en un ejercicio de ver cómo presentábamos los datos de Plataforma Nacional. Entonces, el presentar los datos no significa que porque yo tengo más registros, quiere decir que voy cumpliendo mejor. Decíamos, hay que atender a la realidad de cada órgano garante para poder determinar si estamos cumpliendo bien o medio bien o definitivamente no estamos cumpliendo. No es precisamente el número de registros. Esto aplica muy bien. El presupuesto, no porque tenga cien millones, va a ser suficiente y va a ser el correcto y el objetivamente el necesario para desarrollar todas las funciones que tengo que desarrollar con la población que tengo, con el presupuesto que tengo, con la ley de transparencia que tengo, con la ley de protección de datos y ahora lo que vendrá de archivos. Entonces, bueno, nada más lo comento así. Bien, en el siguiente, también esto lo voy a pasar muy rápido porque Eugenio muy amablemente hizo una especie de histórico de las propuestas que se han venido realizando en materia de presupuesto y efectivamente yo puse dos mil diez, pero todos sabemos quienes hemos estado en el medio que el primer comisionado en el país que puso el dedo en el renglón del tema presupuestal para órganos garantes locales fue el comisionado Oscar Guerra, quien se encuentra aquí. Y bueno, en su propuesta, el muy formal ya hablaba de este tema y además establecía dos ponderadores que al final de cuentas, todos los que hemos hablado y hemos hecho propuestas concretas para efecto de un presupuesto federal a órganos garantes, todos hemos retomado, como es considerar la extensión territorial y población. Es increíble, pero no es lo mismo un estado de México que tiene 17 millones de pesos, 17 millones de habitantes, con Ciudad de México, que estamos muy cerquita, pero que tiene por ahí de ocho y entonces así nos vamos distinguiendo. A lo mejor mis necesidades tampoco se comparan con las que tiene Chihuahua, que es mucho más grande en extensión territorial. Entonces, creo que todas esas particularidades son las que debemos de ir atendiendo para llevar a aterrizar, como muy bien decía Yoli en su intervención en un principio, una propuesta que integre todas las necesidades, todos los puntos de vista, todas las características de cada entidad federativa. Bien, destaco de manera muy importante una propuesta de mi compañero Javier Martínez Cruz, compañero del Infoem, que inclusive sé que se ha retomado y es algo muy importante, quiero destacarlo, porque esta propuesta de gasto federalizado de inversión, que además de todas las bondades que seguramente Javier ya se las comentó, yo quiero destacar que en este proyecto puede ser dinero de inversión, pero para ejercicio corriente. Todos venimos trabajando y hemos hablado de proyectos, yo presenté dos proyectos, pero es para trabajarse con Congreso de la Unión, por un lado, o con Cámara de Diputadas en el presupuesto de egresos de la Federación. Esta propuesta seguramente Javier se las platicará con mayor detalle, pero de las muy grandes bondades que yo le veo y quisiera destacar en esta mesa es que puede ser para ejercicio fiscal corriente, no habrá que esperar reformas legislativas y no habrá que esperar decisiones de diputados en Cámara de Diputados Federal. Entonces, seguramente él ya les irá hablando de este tema. Bien, en el 20 de enero, el 20 de enero del año pasado, en el Senado de la República, como coordinadora en su momento de órganos garantes, presenté de manera formal, oficial, por escrito, con acuse de recibo, la primera propuesta que le llamé simplemente por darle un nombre, pro-transparente, para un fondo de aportaciones para el fortalecimiento de la transparencia. El 20 de enero de 2016 se presentó a la senadora Cristina Díaz, presidenta de la Comisión de Gobernación y Comisión de Asuntos Legislativos, porque estaban los dos presidentes. Esta propuesta, quien quiera tener el detalle, se encuentra en el link del dictamen de la Ley General de Protección de Datos en la página del Senado de la República. Esta propuesta básicamente iba en dos vertientes y la debo de destacar porque al final es lo que hemos venido empujando desde el 20 de enero del año pasado hasta la fecha. Le decíamos a la senadora Cristina Díaz, senadora, hay dos vías desde nuestro punto de vista para conseguir recurso federal a organismos garantes. Eugenio hace rato nos decía, hay diferentes fondos en el PEF, pero en el presupuesto de egresos de la federación hay un apartado de ramo 33. Este apartado de ramo 33, desde mi punto de vista, sería el ideal porque ya no habría manera de que en algún año por algún recorte presupuestal se eliminara un rubro de apoyo a órganos garantes. Esa sería la gran ventaja y para mí sería el ideal. ¿Qué es lo complicado? El ramo 33 tiene su sustento en el título quinto de la Ley de Coordinación Fiscal y como es ley de coordinación fiscal, requiere que pase por dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. En cambio, si buscáramos un programa del ramo 23, llámesele como se le llame, yo le hacía la propuesta del mismo nombre, de pro transparente, no requiere de una reforma a una ley de coordinación fiscal. Por lo tanto, en un programa de ramo 23, necesitamos trabajar muy de la mano con Cámara de Diputados Federal, porque como ustedes saben, la aprobación del presupuesto de egresos solamente es por Cámara de Diputados, no de senadores. Entonces, bueno, las dos propuestas tienen ventajas y desventajas, pero ya desde el 20 de enero de 2016, obra en el Senado de la República estas propuestas muy concretas y que, insisto, se pueden consultar en el dictamen de la Ley General de Protección de Datos, porque está el link como parte de los anexos que en ese momento presenté yo de manera formal y oficial. Desde este momento hablábamos de tener un fondo con un porcentaje, por ejemplo, decíamos en ese momento un dos al millar de la recaudación federal participable y que de ese dos al millar de esa recaudación federal participable se distribuyera entre los 32 órganos garantes del país, considerando parámetros como población, extensión territorial, el presupuesto que maneja el gobierno de cada entidad federativa y tomando en cuenta el diagnóstico del avance de presupuesto basado en resultados y de evaluación del desempeño que elabora Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Porque esta es una evaluación, sí de transparencia, pero también que casa con Ley General de Contabilidad Gubernamental, que es muy objetiva, que tiene parámetros perfectamente definidos en ley y que la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público le hace seguimiento. Y por último, a fin de emparejar las disparidades que hay entre entidad federativa, decíamos una diferencia de un 20 por ciento en proporción inversa a todo lo anterior, porque si no pareciera ser que el que tiene más población gana más, el que tiene más extensión territorial gana más, el que tiene más presupuesto gana más. Entonces, había que emparejar esas diferencias y era una propuesta inicial que se hizo, insisto, desde el 20 de enero del año pasado. Si me ayudan, por favor, adelante. Bien, al final, efectivamente, esta propuesta, como ya lo dijo Mireya, la senadora la hace propia, la propuesta de ramo 33 está ya presentado en el seno del pleno del Senado de la República. Creo yo que es difícil porque implica modificar una ley e implica modificar el presupuesto de egresos de la federación, pero si nosotros nos fuéramos por el… al final… más adelante, Miguel, más, por favor. Ahí está. Si nos fuéramos por un programa del ramo 23 que solamente implica una modificación, sí, al presupuesto de egresos de la federación, creo que podría ser muy interesante porque sería viable. Hay trabajos avanzados, si nos vamos más adelante, por favor. Hay trabajos avanzados con esta propuesta que se hizo formal precisamente con José Ángel Mejía. Hace rato comentaba yo con quién convivi, coloquialmente le decía, bueno, todo el discurso que hizo fue muy ejecutivo y muy resumido de todas las reuniones de trabajo que se realizaron en su oficina con esta propuesta. Pero yo destacaría dos cosas que José Ángel Mejía no dijo cuando trabajamos la propuesta de este programa de ramo 23 pro transparente para órganos garantes. Es cierto que los órganos garantes locales somos constitucionalmente autónomos y presentamos nuestro presupuesto. Y él me decía, ustedes deben presentar su presupuesto de necesidades y requerimientos reales y objetivos. Sí, pero todos sabemos que como órganos garantes constitucionalmente autónomos locales, estamos sujetos a ley general de contabilidad gubernamental y el gobierno del estado te manda un techo financiero. Y entonces tú alimentas un sistema con ese techo financiero. Yo necesito cuatrocientos millones, pero sé que me vas a dar diez. Entonces, eso es lo que yo tengo que alimentar en el sistema. Por supuesto que hacemos también la carta a Santa Claus, pero difícilmente se va a resolver. Algo que sí, con lo que me quedé, y creo que podemos continuar trabajando, que nos lleve al éxito en la obtención de un programa de recursos federales para órganos garantes, es que me decía, debemos hacer un estudio, vamos a sentarnos a hacer treinta y dos estudios para identificar de manera real y objetiva con indicadores específicos, generales para los treinta y dos, pero con las particularidades de cada uno, cuál es el presupuesto idóneo. Y entonces me regresaría yo a la primera página donde están los presupuestos, los números. Ahí. Y me decía José Ángel, el hecho de que Colima, por ejemplo, sea el organismo garante que aparentemente con la menor cantidad, no significa que necesite exactamente lo mismo que requiere Quintana Roo, que aparentemente es quien está en mejores condiciones, porque si destacamos lo más importante, parecerá ser que Quintana Roo es el que está por arriba de todos los promedios de ingreso per cápita, ingreso también por presupuesto. Entonces, creo yo que con este foro, primero, estamos haciendo camino, me da mucho gusto cuando escuché las palabras de Víctor de Yoli, retomar estos temas que son importantes, considerar todo el trabajo que ya se ha avanzado, que se ha venido trabajando, pero además con esos nuevos estudios que podemos nosotros realizar, me parece que le quitaríamos los argumentos que tenemos muy bien identificados que son de Hacienda, porque tenemos un gasto que hay que contener, porque hay camino andado y sabemos que nos falta por hacer. Entonces, yo concluiría solamente diciendo que agradezco mucho el espacio, agradezco el tiempo y creo que tenemos mucho que trabajar, pero con lo que ya tenemos muy definido por Secretaría de Hacienda, con lo que ya tenemos muy definido y trabajado con la Cámara de Diputados Federal, con el apoyo que se ha mostrado por las Comisiones Unidas de Presupuesto y Gasto Público de la Cámara Federal, con el apoyo que también se ha mostrado con la Comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara Federal, que tienen todos estos documentos ya presentados, creo que podríamos hacer mucho. Y bueno, nada más no quiero dejar de destacar que ahora en los presupuestos de los estados haya un artículo transitorio en la Ley General de Protección de Datos que obliga a las legislaturas locales a dotar a los órganos garantes locales de los presupuestos necesarios y suficientes para que podamos cumplir con lo que establece la Ley de Datos. Este transitorio no estaba en la Ley General de Transparencia, nunca se hizo valer y nunca se notó. Creo que es importante que nosotros lo hagamos valer y lo hagamos notar, porque bueno, hoy sí está y es una disposición del Congreso de la Unión. Gracias. Gracias a la Comisión Josefina Román, Presidenta del Infoen Estado de México. A continuación le daríamos el uso de la voz al Maestro Ángel Trinidad Saldívar, titular de la Ley de Sistemas, Información y Transparencia, en representación del Contrador Público, Juan Manuel Torpán Martínez, Auditor Suprema de la Federación. Adelante, estimado Ángel. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. De verdad es un enorme privilegio estar aquí entre todos ustedes. Mireya, Josefina, Eugenio, Héctor, por supuesto el presidente del INAI, nuestro querido Paco Acuña, pero estar con todos ustedes y que tengamos también, y que van a tener ustedes también la oportunidad de poder escuchar a la doctora Isa Luna. De verdad, para quien no la conozca lo suficiente, bueno, pues una de las personas impulsoras desde el origen de estos temas, junto con el doctor Paco Acuña. Y por supuesto a nuestro incansable Federico, que es el que se lleva una buena parte de las golpizas de estas cosas. Estamos aquí para tratar de encontrar algunas alternativas que coadyuven a mejorar los presupuestos y las capacidades de los órganos locales de transparencia. Y para ello, aunque parezca una obviedad, hay que partir del origen. ¿Qué dice nuestra Constitución? En su artículo 116, fracción octava, establece que las constituciones de los estados, de los estados, establecerán organismos autónomos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Encontramos aquí dos categorías que quiero resaltar. Autonomía y garantizar o garantías. ¿Qué es la autonomía? De acuerdo con el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es la condición de quien para ciertas cosas no depende de nadie. Esto significa ser independientes, lo cual se logra primordial, pero no exclusivamente a través de recursos económicos suficientes. No tener recursos es como, para estar acorde con estos tiempos, es como ser un millennial, que son autónomos e independientes, pero en los estrechos límites de su habitación, sin poder tomar decisiones de lo que sucede en el resto de la casa. Aquí aplica la máxima de que el que paga, manda. Y esto, llevado a nuestro terreno, implica que si el gobernador o el Congreso local pagan, o pueden imponer límites y condiciones al presupuesto, pues ellos, aunque nos duelan, mandan. Por esto es importante que los órganos garantes de la transparencia sean verdaderamente autónomos e independientes y que, como se estableció en el dictamen de la Reforma Constitucional de 2007, tengan, abro comillas, juicio independiente al margen de las autoridades en turno para que no respondan a consignas directas o indirectas, cierro comillas, lo cual, insisto, se alcanza con presupuestos acordes a las necesidades. Condicionar la suficiencia de recursos es el mejor mecanismo de control, sutil, pero efectivo. Y aquí, a contrapelo de lo que marca la Constitución, la consigna a los órganos de transparencia es clara. Mientras más abras la llave de la transparencia y las puertas de la rendición de cuentas, más te cierro la llave de los recursos. La segunda categoría que les mencioné es que los institutos de transparencia son órganos de garantía. El garantismo, esta corriente encabezada por Luigi Ferragli, significa que el Estado debe crear las instituciones y las condiciones necesarias para que aquellas funcionen, lo cual pasa por lo sustantivo y por lo adjetivo, es decir, pasa por tener un marco normativo claro y un presupuesto suficiente. Las garantías, continúa Ferragli, no son otra cosa que las técnicas previstas por el ordenamiento para, ojo, reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad. Y por tanto, para posibilitar la máxima eficacia de los derechos fundamentales en coherencia con su estipulación constitucional. Cierro comillas. ¿Cómo se va a reducir la distancia estructural entre normatividad y efectividad y posibilitar la máxima eficacia de este derecho sin recursos suficientes? Sin presupuesto, no hay garantía que se pueda hacer efectiva, por lo que caeríamos en lo que él mismo afirma, un derecho no garantizado no es un verdadero derecho. Para este autor, el garantismo también implica la protección del más débil y no me cabe duda que en la ecuación ciudadano solicitante versus el Estado, el ciudadano es el eslabón más débil, por lo tanto es a quien hay que proteger y para poder hacerlo, las instituciones deben de contar con recursos suficientes. En dos trabajos recientes, que ya mencionaba el comisionado Monterrey, uno elaborado por el INEGI-INAI, denominado Censo Nacional de Transparencia, y otro realizado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia para el PROTAI, y que consiste en un diagnóstico preliminar del cual ya escuchamos algunas cifras, encontramos un par de buenas, en estos dos trabajos encontramos un par de buenas herramientas que nos dan una señal de alerta de que hay varias cosas que no cuadran. Por un lado, hay órganos garantes muy pero muy pequeños, hay otros con poco, por no decir nulo presupuesto, y hay unos cuantos con presupuesto suficiente. Me queda claro que en un mosaico como lo es México, hay muchísimas diferencias. Es más, es deseable que se den estas diferencias, pues la diversidad nos da fuerza e identidad, como diría hace unos días Macron. Pero eso no está peleado con que haya cierta coherencia, cierta uniformidad en la aplicación del derecho a través de una homogénea implementación de políticas. De acuerdo con estos estudios, a nivel nacional contamos con 2.116 servidores públicos adscritos a los órganos de transparencia, esto con corte al 2015, si no me equivoco. De estos 2.116 servidores, 681 aproximadamente corresponden al INAI, es decir, el 32%. Al InfoDF le corresponden 239, es decir, el 11%. Jalisco y Edomex tienen 107 funcionarios, es decir, 5.1%. Y de ahí nos vamos a estados como Colima, Baja California y Nayarit, que tienen apenas el 0.6%, es decir, aproximadamente 13 funcionarios. O Baja California Sur con el 0.4%, o lo que es lo mismo, aproximadamente 9 servidores públicos. Yo me pregunto, ¿de verdad esto es suficiente para atender un derecho humano, un derecho fundamental? Parafraseando a Dworkin, tomémonos este derecho en serio, no juguemos a la simulación. En esta mesa y otras similares, he escuchado voces que reclaman ayuda de la federación y esperan más recursos. De hecho, como bien se ha mencionado aquí, el comisionado Guerra, quien no me dejará mentir, llevamos más de 12 años peleando por el mismo tema. Desde que él era miembro del InfoDF y yo en mi calidad de secretario ejecutivo del entonces IFAI, acudimos más de 10 veces al Congreso Federal a buscar apoyo a través de una propuesta para implementar lo que en esa época le denominamos el FAT. Mal nombre, por supuesto, porque FAT, así como el gordo, ¿no? Era el Fondo de Apoyo a la Transparencia, que posteriormente se convirtió en aporta y en algunas otras propuestas. Y yo me pregunto y les pregunto, ¿qué se ha logrado desde entonces? Al menos en este rubro, nada. De ahí que sea un poco escéptico y busque otras opciones, porque este camino no nos ha llevado a ninguna parte. Y creo que mal haríamos, aunque sea una voz discordante, en seguir la misma ruta. Y en este orden de ideas, insisto, pues me van a disculpar por ser quizá esta voz disonante de lo que aquí se ha dicho y de lo que se va a decir, pero pensando en que si hacemos la misma receta no nos va a funcionar, pues difiero de esta visión de exigirle a la Federación más recursos. ¿Por qué? Porque creo que esa no es necesariamente la solución. Propuestas como esa, como esa de la que tenemos 12 años peleando y escuchando, y déjenme decirles, siempre los señores diputados dirán, sí, claro que sí, con mucho gusto, lo vemos, espérenme tantito, mándenme el documento, la investigación, el estudio, el análisis, todo lo que ustedes quieran, y han pasado 12 años y estamos hoy reunidos aquí justamente con el mismo tema. Insisto, propuestas como esa, es la que han hecho que nuestro federalismo sea uno muy particular, muy tropicalizado, como nos gusta decir. Esto es el federalismo centralizado. Que no funcionan las compras de medicamentos en los estados, centralicémoslas. Que no funcionan las nóminas magisteriales en los estados, centralicémoslas. Que no cumplen las expectativas los órganos electorales locales, centralicemos funciones en el órgano nacional. Que hay fallas en los órganos locales de transparencia, hombre, metamos al INAY a resolverlas. Que los estados no dan presupuestos, que lo ponga la federación. En alguna comida con Federico Reyes Heroles, me comentó una idea que se las transmito porque creo que tiene una buena parte de razón. Él me comentó que veía con preocupación este tipo de situaciones, porque son una manera de claudicar en el proceso civilizatorio que deben vivir las comunidades para progresar. Es apostar a que las entidades subnacionales nunca dejarán la minoría de edad y siempre estarán esperando la ayuda del centro. Por supuesto que soy un convencido, y creo que ya quedó claro en la primera parte de lo que aquí he leído, de que los órganos locales deben de tener muchos más recursos de los que hoy se les asigna. Pero no siempre a costa de la federación, sino, ojo, y aquí es en donde viene la propuesta para que quiten esas caras de molestia, sino de los propios estados subnacionales. ¿Por qué? Porque dinero hay y mucho. Pero van algunos ejemplos, ya se mencionaba aquí hace un momento. En Veracruz, su presupuesto de egresos es de casi 102 mil millones de pesos, 102 mil millones de pesos. El de Morelos es de más de 21 mil 500 millones de pesos. El de Nuevo León de aproximadamente 89 mil 500 millones de pesos. No suenan a poca cosa. Y aún así, con estos presupuestos, les catiman recursos a los órganos locales de transparencia. Sé que habrá quien diga que no se les puede incrementar a todos porque, como se dice coloquialmente, la cobija es la misma y si se jala de un lado, se descobija del otro. Pues bien, visto el asunto desde otra perspectiva, o desde el otro lado de la cobija, podemos decir que el tema de la transparencia está íntimamente ligado con el derecho a la información y la necesidad de una prensa libre que mantenga informada a la comunidad. Creo que nadie me podrá regatear eso. Visto así, los temas de comunicación social y transparencia se tocan y se retroalimentan. Al menos eso creo yo. Por lo que bien podrían compartir sus presupuestos. En efecto, dado que a los rubros de comunicación social siempre se les destinan cuantiosos recursos de esos que los gobiernos dicen que no hay, ¿no? Siempre si ustedes piden recursos les dicen no, 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 dinero no hay. Y sin embargo, a comunicación social, pues siempre se les destinan recursos. Si esto se llegara a unir, estos presupuestos, creo que los órganos de transparencia saldrían ganando. Van algunos datos, algunos ejemplos con datos de fundar y del propio diagnóstico preliminar del PROTAI. Ejemplo. En Colima, el presupuesto del Estado es de más de 15 mil millones de pesos. El presupuesto para comunicación social es de 36 millones y medio. El presupuesto para el órgano de transparencia, el anterior al menos, de 6 millones de pesos. ¿No? Hombre, comunicación social, órgano de transparencia. Morelos. Ah, además, otro dato. De estos 36 millones de pesos que gastó en comunicación social Colima, solamente le habían aprobado 14. Es decir, al inicio le dijeron no hay recursos, está bien, pero a lo largo del año le aumentaron 22 millones de pesos. Pero al órgano de transparencia local, pues no. El caso de Morelos, de 21 mil millones de pesos, hombre, a comunicación social le aprobaron 138 millones de pesos, pero según estos datos acabó gastando más del doble, 351 millones de pesos. Y el órgano de transparencia, pues no más 17. Nayarit, 19 mil millones de pesos, comunicación social le aprobaron 73, comunicación social gastó 123 millones de pesos. Y el presupuesto del órgano de transparencia, 5 millones de pesos. Sonora, 56 mil millones de pesos, de presupuesto, gasto de comunicación social aprobado, aprobado, 122 millones de pesos, erogado más de 437 millones de pesos. Y el presupuesto del órgano de transparencia, 24 millones de pesos. Y así me podría seguir sucesivamente con varios ejemplos más. Comunicación social pide 10 pesos, le dicen que le dan 10 pesos y que no le darán más porque no hay. El órgano de transparencia pide 10 pesos, le dan 5 porque dicen que no hay. Y al final del año, comunicación social gasta más del doble o a veces del triple. Y ustedes en los órganos de transparencia se quedan, como se dice coloquialmente nomás, como el chinito milando. Como podemos ver, los órganos locales y las organizaciones de la sociedad civil locales tienen mucho trabajo que hacer. Tienen que presionar y buscar recursos en los propios estados. Independientemente, ojo, independientemente de que a nivel nacional se haga eco de sus necesidades. Esto que yo estoy planteando no sustituye una lucha, una búsqueda por algún tipo de recurso federal. Lo único que les estoy diciendo es que la experiencia, después de 12 o 14 años, pues ha sido terrible. Y yo no quiero encontrármelos aquí dentro de 12 años. Bueno, sí me los quiero encontrar, coloquialmente hablando. Pero no quisiera verlos aquí en 12 años, ya todos, salvo las damas, todos un poco más viejos, pensando en que vamos a luchar por estos fondos. Por otro lado, y aunque suene anticlimático y no muy político, los órganos de transparencia locales tienen que aprender a gastar mejor, a buscar mayor eficiencia y eficacia, al igual que todos los que trabajamos en instituciones del Estado. Somos muy dados a malgastar recursos. Tenemos que reconocer que en muchos gastos, en muchas ocasiones, los gastos no se justifican. Y cuando hay mecanismos de ahorro, como acaba de demostrarlo el director del IMSS, que de pasar de un déficit de más de 30 mil millones de pesos, ahora resulta que tiene un superávit de más de 6 mil millones de pesos. Y esto no es otra cosa, según dicho por él mismo, más que haber implementado medidas de ahorro. Finalmente, y también ya se mencionó aquí, es importante comentar que, en teoría, esto que les ha sucedido a los órganos locales de transparencia, no debería pasarle a ninguna nueva institución, porque muchas de las recientes leyes locales de presupuesto establecen algún tipo de candado al obligar que todas las nuevas leyes tengan algún tipo de presupuesto. Y esto se mencionó al inicio de este evento. ¿Cuál es el problema? Que estas son, estas nuevas leyes de presupuesto, son eso. Son nuevas leyes de presupuesto, es decir, cuando ya los institutos de transparencia ya estaban creados. Por eso digo yo que será para el futuro en el que nuevos órganos, nuevas instituciones no estarán sufriendo. Sí creo que en dónde pueden encontrar una beta y dónde pueden exigir una beta importante, es en esto que mencionó Josefina, en el sentido de que hay por ahí este transitorio en la ley de datos personales. Creo que por lo pronto ese es quizá el mecanismo más, entre comillas, sencillo para obtener recursos. Lo demás, por desgracia, temo decirlo, pues les dirán que sí, pero no les van a decir cuándo. Muchísimas gracias por su atención. Agradecer a Ángel Trinidad, Saldívar, su participación. Bueno, agradecer a Ángel Trinidad, Saldívar, su participación. En representación, obviamente, también del auditor superior de la Federación, gracias Ángel. Y para cerrar la mesa, daríamos el uso de la voz al coordinador de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia y presidente del órgano garante, Héctor Carrillo Sainz, precisamente del estado de Durango. Adelante, Héctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues es un honor para mí estar en esta mesa representando como coordinador regional norte para presentar una propuesta para el fortalecimiento presupuestario de los organismos garantes, una alternativa. Originalmente, mi presentación estaba dividida en cuatro partes. Una, la primera era referirme a la problemática detectada en el diagnóstico del PROTAI, lo cual creo, lo voy a obviar para… está dentro de la presentación, pero… Pero… sí, muy bien. Esta parte, la problemática que tiene que ver con varios rubros, con de promoción y difusión, de ejercicio del derecho de acceso a la información, el desempeño institucional, derechos humanos, perspectiva de género e inclusión social, tecnologías de la información, protección de datos personales, capacitación y fortalecimiento de recursos humanos, archivos y gestión documental, gobierno abierto y transparencia proactiva. Todo está contenido en la presentación. No me voy a referir a ello porque ya se ha platicado mucho de que el común denominador en los organismos garantes es un déficit de capacidades en muchas áreas, en muchos rubros. Ya también Isa Luna hará un comentario al respecto. Voy a partir de la propuesta que hemos venido trabajando en la región norte, que primero fue un fondo, lo mencionó el comisionado Eugenio Monterrey, pero buscando otra alternativa podría ser un programa presupuestario. Y haciendo alguna investigación comparativa, encontramos que hay un programa presupuestario en el… que implementa la Auditoría Superior de la Federación, con el cual consigue los recursos de la Federación y de ahí los baja a las entidades de Auditoría Superior locales. Pero voy a hablar rápidamente de lo que hemos venido trabajando en la región norte. Nosotros partimos de que un programa nacional como el PROTAI requiere recursos. Si va a haber un programa nacional que será aprobado en diciembre, que se presentará su borrador en agosto, que por ahí de noviembre estará ya en… y tendremos que implementarlo, un programa sin presupuesto, pues… y además un programa nacional, cuando ya estamos hablando, sí, en la Federación se podrá decir, en la Unidad de Evaluación del Desempeño, que hay 400 mil millones de pesos adicionales, que cada año se le aumentan 100 mil millones de pesos a los estados, en el fondo, en el ramo 28, y que son de libre asignación y que de ahí es de donde debemos obtener los recursos, los organismos garantes, también entramos en la contradicción de que para tener autonomía e independencia necesitamos no necesariamente depender de las buenas relaciones políticas de los titulares de cada órgano garante para obtener mejor presupuesto, sino de un presupuesto que ya esté etiquetado para fortalecer las capacidades institucionales de los órganos garantes. Nosotros consideramos que el fortalecimiento del marco normativo es una condición necesaria, pero no suficiente. Hemos armonizado leyes, pero no homologamos capacidades. Necesitamos, aquí se mencionó, homologar las capacidades para implementar en toda la República la Ley General de Transparencia, la Ley General de Protección de Datos Personales, próximamente la Ley General de Archivos. Entonces, nosotros necesitamos mejorar cuantitativa y cualitativamente presupuestos y recursos de los organismos garantes. y necesitamos necesariamente recursos del presupuesto federal. las prioridades para nosotros en el seno de la región norte y lo hemos hecho de conocimiento de las diferentes instancias del Sistema Nacional de Transparencia y del comisionado presidente del INAI, el doctor Paco Acuña, que resulta prioritario y fundamental reforzar los presupuestos de los organismos garantes para fortalecer capacidades, alinear, innovar, actualizar estructuras, procesos, sistemas, recursos humanos de manera acorde a las exigencias actuales de la sociedad. Hay una serie de consideraciones ahí. Nosotros, las propuestas que hemos hecho en el seno de nuestras sesiones extraordinarias es creación de un fondo o programa, ya le vemos más forma de programa presupuestario para la transparencia y apoyo a la gestión de organismos garantes que debe ser una prioridad en el 2017. Fortalecimiento de la infraestructura tecnológica, sistemas, procesos y recursos humanos, impulso al desarrollo institucional de los organismos garantes mediante diseño y desarrollo de bases para un servicio profesional de carrera, algunas de las cuestiones que ya mencionó Eugenio Monterrey. Nuestra propuesta es, esta es la tercera parte de mi presentación este día, se propone como una alternativa que podría ser viable para que los organismos garantes cuenten con recursos adicionales provenientes del PEF, es que a partir de 2018 la de replicar el PROFIS de la Auditoría Superior de la Federación. ¿Qué es el PROFIS? Es un programa para la fiscalización superior en todas las entidades, son alrededor de 336 millones de pesos que reparte la Auditoría Superior de la Federación bajo una mecánica establecida en reglas de operación. Para ello debe diseñarse un programa para el fortalecimiento, un programa que nosotros podemos denominar arbitrariamente PROFAI en este momento. La alternativa es replicar el PROFIS de la Auditoría Superior de la Federación a través del INAI, no como madrastra, como diría nuestro comisionado presidente, sino como la presidencia del Sistema Nacional de Transparencia, un Sistema Nacional de Transparencia, un Programa Nacional de Transparencia, leyes generales de Transparencia que están por encima de las concesiones locales, no puede ser posible que no cuenten con recursos, ya lo dijo Ángel Trinidad, la dramática situación de algunos organismos garantes, nosotros en nuestra región tenemos el caso de Baja California Sur, enseguida está Baja California y Durango, que también tenemos un presupuesto reducido, y hay organismos muy potentes como Coahuila, como Chihuahua, pero buscamos homologar capacidades para implementar este tipo de programas. El PROFIS tendría por objeto fortalecer capacidades institucionales de los organismos garantes de las entidades federativas con el fin de contribuir a la mejora continua de los procesos de transparencia y rendición de cuentas, acceso a la información, protección de datos personales, gestión documental y archivos en toda la República. Se integraría en la integración del PROTAI y se deben de considerar reglas de operación porque este PROFIS de la Auditoría Superior de la Federación se maneja con reglas de operación para que por lo menos nos autorizaran 300 millones de pesos que es lo que se ha venido trabajando también a través de los fondos. En sublinamientos generales, por ejemplo, esto un poco parafraseando o replicando lo que es la Auditoría Superior de la Federación, nada más que aquí sería que el 10% de estos recursos del PROFI serían para el INAI, para la Dirección, Coordinación y Operación del Sistema Nacional de Transparencia y para la capacitación en forma coordinada del personal de los organismos garantes del país. Las reglas de operación establecerían las reglas para administrar, para aplicar, controlar, dar seguimiento, evaluar, rendir cuentas y que hubiera transparencia en los recursos. Un poco una distribución arbitraria, ¿en qué cajones se podrían apoyar proyectos que presentaran los propios órganos garantes al organismo articulador que sería el INAI? Capacitación de personal de los órganos garantes y sujetos obligados de las entidades federativas, contratación de personal por honorarios para labores de verificación, seguimiento y evaluación, infraestructura y tecnologías de información, tecnologías de información y comunicación, arregnamiento y adecuación y equipamiento de espacios, adquisición de vehículos de trabajo austeros, el 10% al INAI para la dirección coordinación y operación del Sistema Nacional de Transparencia y capacitación del personal de los órganos garantes del país. Los órganos garantes elaborarían proyectos específicos a realizarse con recursos del PROFI, el área coordinadora del INAI verificaría los proyectos que cumplan las reglas de operación y los recursos deberán apoyar proyectos en los rubros de capacitación, tecnologías de información y comunicación, verificación y evaluación a sujetos obligados, entre otros definidos en las reglas de operación. ¿Cuál es el camino? El camino a seguir revisando el marco normativo para la programación presupuestación 2018, que precisamente la unidad de evaluación del desempeño es una de las áreas normativas, dice, por un lado a partir del artículo 40 lo mencionó nuestra Coordinadora Nacional de Organismos Garantes, la clave es el artículo 40 de la Ley General Transparencia, el segundo párrafo que dice el Congreso de Unión, los congresos y las entidades federativas y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal deberán otorgar un presupuesto adecuado y suficiente a los órganos garantes. Ese es el fundamento. En los lineamientos para el proceso de programación y presupuestación para el ejercicio fiscal 2018, emitidos el 14 de junio de este año, dice la Secretaría de Hacienda, tratándose de requerimientos relacionados con la creación de nuevos programas presupuestarios o cambios sustanciales en estos, las dependencias y entidades deberán anexar su solicitud de diagnóstico y que se encuentren justificadas en términos de su contribución a una mejora de la alineación. Una serie de cuestiones que vamos a ver más adelante. Las dependencias y entidades deberán vincular sus estructuras programáticas autorizadas con los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En estos objetivos de la Agenda 2030 viene el objetivo 16, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles, garantizar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas, transparencia y rendición de cuentas en todos los niveles institucionales, nacionales y subnacionales y municipales. ¿Cuál es el marco de referencia para la vinculación de los objetivos del desarrollo sostenible con el presupuesto 2018? Los objetivos del desarrollo sostenible, la planeación nacional, la estructura programática, sectorial e institucional y el presupuesto. ¿Cómo se hace esto? se hace vinculando la planeación nacional a través de lo que es el presupuesto basado en resultados y a través del instrumento que es la matriz de indicadores de resultados en donde se toma en cuenta el plan nacional de desarrollo, los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales como el caso del PROTAI, los programas presupuestarios y todo lo que ya conocemos de una matriz de indicadores de resultados que está en el esquema. Los aspectos a considerar en el marco de la programación presupuestación 2018 son que se debe estructurar una estructura general del diagnóstico que es con lo que se conoce con la metodología del marco lógico que es antecedentes, identificación del problema, árbol del objetivo, árbol de soluciones o de alternativas, diseño del programa, análisis de solicitudes o complementariedades y presupuesto. Lo que se buscaría es que estos recursos fueran complementarios a los que logre conseguir cada organismo garante. Aquí entra el tema del calendario general de actividades del proceso de programación y presupuestación 2018. En la programación ya estamos desfasados porque la revisión y actualización de estructuras programáticas fue en junio en las categorías entregarse a la Cámara de Diputados. En estas semanas se está realizando la carga de actualización de estructuras programáticas de los programas y vendrá después el registro de vinculaciones de programas presupuestarios con los objetivos de la Agenda 2030 en los cuales estamos inscritos sin duda los organismos garantes en la construcción de instituciones eficientes, eficaces, transparentes que contribuyamos efectivamente a tener menos corrupción en todo el país y tener instituciones sólidas. Fundamentalmente necesitamos desarrollar capacidades institucionales y para ello se requieren recursos complementarios para realizar también programas nacionales. Después viene ya todo el calendario está la presupuestación termina en agosto sería cuestión de ya ir integrando las MIRS si hubiera esta cuestión y desde luego que la transparencia más que un gasto debe ser concebida como una inversión altamente rentable en el combate efectivo a la corrupción la opacidad que representan grandes costos monetarios y morales para nuestra sociedad. Creo que se justifica aquí no es de que los estados estén mendigando al centro que le den recursos se justifica tener instituciones fuertes autónomas independientes necesitamos presupuestos complementarios que vengan de la federación no con ese ánimo de que hubiera un retroceso de que seamos las entidades federativas menores de edad o dependientes del centro sino que se requieren recursos adicionales para que realmente seamos organismos autónomos independientes y que de esa forma logremos un desarrollo institucional acorde con las expectativas de la sociedad. Los sistemas y programas nacionales requieren recursos complementarios federales eso no hay ninguna duda podrá haber acá muchas consideraciones de carácter normativo o de carácter de juicios de valor de deber ser el deber ser sería que que todos fuéramos buenos que todos nos portáramos bien y que todas las leyes se cumplieran aquí necesitamos acciones prácticas viables generar un programa presupuestario no esperar la buena voluntad de los gobernadores para reducir los gastos de comunicación social para repartirnos los recursos de los organismos garantes eso no va a suceder debería de suceder pero no va a suceder entonces necesitamos recursos recursos con programas que existen como son el PROFIS replicarlo para el organismo garante nacional y de esa forma esta es la propuesta que estamos considerando los organismos garantes necesitamos recursos complementarios de la federación para fortalecer nuestras capacidades es cuanto muchas gracias 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 sector carriero corredor de la región norte obviamente estaríamos enviando a cada uno de ustedes las presentaciones que se han hecho aquí o por supuesto las ponencias la idea es poder ir generando un tema de memoria y agradecer por supuesto a las panelistas y lo que es cierto es que el debate no está agotado y las conclusiones pues la verdad no son definitivas que si el ramo 28 que si el ramo 33 que si el ramo 23 que si un programa presupuestario llamado protay que si hay que hacerlo desde el origen con recursos que vengan desde las entidades federativas a través de gastos de comunicación social que si el inay a través de las multas que cobrará lo cierto es que alternativas y mecanismos los hay precisamente el foro es definir con los tomadores de decisiones cuál debe ser la alternativa al mecanismo que nos permita precisamente no solamente arribar al tema de las capacidades institucionales de los órganos que si sino inclusive de los sujetos obligados municipales y estatales evitar el secuestro de los órganos garantes por supuesto para que la garantía no se vea minimizada porque no hay autonomía constitucional sin autonomía presupuestal agradecer a todos en esta mesa gracias instituto nacional de transparencia acceso a la información y protección de datos personales